Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? Aquí en la rica cocina de María, mis amores. Hoy estamos, hoy es Viernes Santo. Ahorita le mandé un video. Le dije que esta Semana Santa lo pasen en familia. Estén todos con su familia compartiendo. Y si se van a tomar una bebida, tómensela con prudencia. Y al lado de su familia, son los deseos de Cocinando con María. En el día de hoy le voy a hacer una tradición dominicana. Ahorita en el video, haciendo la comida del pescado, de almuerzo de la comida. En el día de hoy le dije, hoy voy a hacer una tradición dominicana, hoy Viernes Santo. Que son unas ricas bichuelas con dulce. Esa bichuela con dulce ya está licuada y están puestas acá. Esas son las bichuelas con dulce que voy a hacer, mis amores. Ya están puestas, voy a hacer dos ollas de habichuelas con dulce. Esas dos ollas de habichuelas con dulce. Los preparativos que van a llevar son unos preparativos fácilmente para que queden fácil de comprar. Si alguno lo tienen en su defensa en la casa. Le voy a echar leche de coco, patata, papa camote, leche evaporada, un poco de manteca, pasta, nemocada, clavo de olor y canela. Eso es lo que lleva esas ricas habichuelas. Y una lata de leche de coco. Pan, 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 pan. Como digo siempre en todo mi video. Le echamos... Un poco... De sal. Una pica de sal a ambas. Le echamos... Le echamos... Canela... Canela... Suetilla de canela... Amba... Estoy haciendo dos calderos de poroto, como le dije. O habichuelas con dulce. Clavo de olor. Aquí tengo... Siete clavos de olor. Y a esta... Le echo cinco clavos de olor. Mis amores, recuerden... De donde me siguen... Suscríbanse en mi canal, denle compartir, comentar y me gusta, para yo seguirle haciendo la delicia todos los días. Y escríbanme, por favor, de donde son mis suscriptores y de donde me siguen para yo mandarles su saludo. En el día de hoy. Ahí me escriben. Le echamos... Un poco de vainilla. Esencia de vainilla. Uno, miren, recuerden, mis amores. Una rica bichuela sin una esencia de vainilla no sabía nada. Siempre tienen que echar su esencia de vainilla. Pero no muchas esencias, porque saben que la esencia de vainilla no es muy buena echarle tanta esencia. Porque la vainilla es muy buena, pero a la vez también daña cualquier... Algo con dulce que te vaya a hacer. Le echamos azúcar. Como son bastante habichuelas... Aquí tengo un kilo, que creo que no le va a faltar, porque son mucha habichuelas. La meñamos. Amores, yo le dejo siempre un poquito de su granito de habichuelas. Le dejo siempre su granito de habichuelas. O le dejo también los granos y la licúo también. Hay que hacer las dos cosas. Bueno. Bueno. Le va a faltar un poco de azúcar. Le he hecho otro poco de azúcar. Le he hecho otro poco de azúcar. Así. Le eché el kilo de azúcar, porque son dos... Son dos, como le dije, ollas de habichuelas. Le echamos... Manteca o mantequilla. Ch Herrn executa. La lluvia. Cuño. Cuño le duele. Cuño. ¡Suscríbete! Le echamos la leche de coco. La leche. La dejamos que hiervan ambas para luego echarle la otra leche. Yo la dejo que vaya agarrando ese sabor, que hierva un poco para luego terminarle de echar la otra leche. Y así dejamos la bichuela. Le echamos un poco de nemoscada. Ambas. Ya mis amores, ahí la dejo que hiervan para luego terminar de echarle la otra leche, que es la leche condensada y la leche evaporada. Luego ahí echamos la pasta, la pasta y la papacamote o la batata. Y una galletita también para decorarla. Que es muy especial también. Le da su toque. Y hacemos ese plato especial. Miren cómo va quedando esa bichuelita, mis amores, que nada más tenemos que dejarla hervir. Mi habichuelita con dulce. Tradición dominicana. Adiós. 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 La dejamos Que ahí hiervan Y mis amores Ahí le terminamos ahorita De echarle la leche Carnesium Y luego que esté la leche Carnesium La dejamos que repose Le echamos la pasa La batata La papa camote Y ya ahí está la bichuela con dulce Recuerden mis amores suscribirse A mi canal, darle compartir Comentar y me gusta Para yo seguirle haciendo esta delicia Todos los días Nos vemos ahora cuando esté lista Chao Así están quedando Mi habichuelita Chao Y ya está listo Gracias.